Yo no sé qué me está pasando que no dejo un momento de pensar en ti Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti Yo no sé qué me está pasando que no dejo un momento de pensar en ti Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti Es mejor vivir así Locamente enamorado De este amor que yo he encontrado Y me hará vivir feliz Sé que estoy lejos de ti Y no, no te puedo olvidar Sé que en tu corazón hay un lugar para mí Y te acordarás de aquella flor que yo siempre para ti Cuando un día te di Mi corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Es mejor vivir así, locamente enamorado De este amor que yo he encontrado Y me hará vivir feliz Sé que estoy lejos de ti No te puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Y te acordarás De aquella flor Que yo sembré para ti Cuando un día te dio Mi corazón La 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 la, la la, la la, la la, la